A más tardar el día 8 de junio, la empresa SMU deberá desprenderse de uno de sus dos supermercados ubicados en la ciudad de Coyhaique. Así lo dio a conocer la Fiscalía Nacional Económica luego del requerimiento efectuado por el diputado David Sandoval Plaza y en el cual se especifica que ese día es la fecha límite para enajenar uno de los dos locales. El legislador se refirió vía telefónica a esta medida que se había demorado demasiado y que transparentará a su juicio un ámbito comercial muy sensible para la gente de Coyhaique. Yo creo que es una decisión que la empresa obligatoriamente hoy día tiene que realizar esta venta de ese supermercado. Eso obviamente que he pensado fundamentalmente en que la ciudad, la comunidad y la gente de la región tienen que optar a servicios de mejor calidad y yo creo que va en la dirección adecuada porque esta suerte de monopolio existente en la actualidad ha generado un relajo muy grande tanto de la prestación de los servicios, la calidad de los servicios y un tema que vamos a estar monitoreando muy encima para que en definitiva lo que plantea la Fiscalía Nacional Económica se lleve a cabo. Cabe señalar que la comunidad no se siente satisfecha con la atención que se brinda en los dos locales de la cadena existentes en la capital regional por lo que ha estado permanentemente monitoreando lo que acontece con ambos supermercados. Según trascendió, seguirá operando el local Unimark de Prat Esquina Lautaro y será cerrado el que funciona en Lautaro Esquina Cochrane y que aún tiene como nombre Fulfredge.